Pasará el tiempo y ya verás Que todo pasa porque si Claro que nos duele este momento Y se nos cayó el planeta al suelo Pasará el tiempo y ya verás Que no era para ti Un día de estos sentiré Que ya no pienso tanto en ti Se pondrán borrosos los recuerdos Besaré tus huellas en mi cuerpo Pasará el tiempo y ya veré Que no eras para mi Pero hasta entonces que hacemos Como entendemos Como salimos a ponernos frente al viento Como aceptamos nuestros silencios Como llenamos la distancia entre estos puertos Dime tú que vas a hacer porque hasta entonces Yo no sé qué haré Hoy nos miramos con dolor Pidiendo culpas y rencor Ya los dos haremos nuestros duelos Sacaremos cuentas y sabremos Que pasará el tiempo y ya verás Que pasará el tiempo y ya no habrá Dime tú que pasará el tiempo y ya verás Dime tú que vas a hacer porque hasta entonces Yo no sé qué haré Yo no sé qué haré Yo no sé qué haré Pero hasta entonces Pero hasta entonces ¿Qué hacemos? ¿Cómo entendemos? ¿Cómo entendemos? ¿Cómo salimos a ponernos frente al viento? ¿Cómo aceptamos nuestros silencios? ¿Cómo llenamos la distancia entre estos puertos? Dime tú que vas a hacer porque hasta entonces Yo no sé qué haré Dime tú que vas a hacer porque hasta entonces Yo no sé qué haré